Vamos a hablar en un momento con Roberto Sánchez, él es congresista electo por Juntos por el Perú y presidente Juntos del Perú sobre este tema, porque son aliados del partido del señor Pedro Castillo. Y estamos hablando de Guillermo Bermejo, concretamente a quien lo asiste, por supuesto, la presunción de inocencia. El señor Bermejo no ha sido sentenciado, no ha sido sentenciado, eso hay que aclararlo. Y precisamente mañana se inicia una nueva audiencia por este proceso contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo, pero no ha sido sentenciado. Sin embargo, la respuesta de Pedro Castillo ha sido un poco tibia en relación a Bermejo, que él enfrente solo sus procesos. Sin embargo, la cercanía, o sea, se puede hablar de cercanía, porque tenemos un video que ha sido colocado en la propia página de Facebook del señor Guillermo Bermejo, en donde él presenta a Pedro Castillo a un grupo de compatriotas, campesinos, cocaleros, en el Braem, en Pichari, justamente una de las zonas más convulsionadas del país. Vamos a ver este video de Bermejo y Castillo Juntos. Ahora desde Perú Libre, la agenda de la hoja de coca es una agenda nacional, la entendemos que está, ya perdimos la cuenta de cuántas cuencas cocaleras se van aumentando debido al error del Estado de llevar una política contra drogas equivocadas. Sabemos que ustedes necesitan la ley de hoja de coca, una ley de hoja de coca similar a la de nuestro hermano, que es amigo del profesor, de Evo Morales. Entonces hay que despenalizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo empadronamiento de nuestros hermanos cocaleros, ¿verdad? Y esa ley de hoja de coca, nosotros no la podemos hacer sin ustedes. Yo voy a presentar al profesor Pedro Castillo Terrones, un rondero, un compañero del campo, un maestro de base, un compañero comprometido con la lucha del Magisterio Nacional, para el cual pido un fuerte aplauso por su esfuerzo. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Estar con ustedes, estar con los hombres, con los cocaleros, con los arroceros, con los cocaleros. En nuestro mundo, en nuestro espacio, venimos de ahí. Creo correspondería al 6 de marzo y el señor Guillermo Bermejo, en libertad, jurídicamente libre, por supuesto, porque le asiste a la producción de inocencia, lo presentó. Entonces, la relación no sería tan lejana, sino más bien hasta cercana. Vamos a hablar sobre estos cuestionamientos absolutamente válidos con el congresista electo Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, porque nadie de Perú Libre nos da entrevistas y los de Juntos por el Perú tienen la amabilidad de dar explicaciones que deberían dar otros también. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.